El control exhaustivo que hemos llevado de todos los casos positivos que se han detectado en el ayuntamiento, que a día de hoy son cuatro, de una plantilla de más de 5.000 personas, son solo cuatro, pero estamos llevando un seguimiento riguroso tanto de esas cuatro personas y hemos puesto en cuarentena a todo el personal que ha tenido un contacto estrecho con estas personas. Más allá, evidentemente, de un control de todas las personas, el personal municipal que ha estado en contacto con personas en su ámbito privado, con personas que han sido positivas y que a día de hoy también están en cuarentena.